No pude pagar la biblioteca, o de Ocupa, o en la calle. Obtuve la nación en pago, pero igualmente me quedé en la calle. Me quedé sin trabajo, sin ayuda, sin paro, me echaron. Nos quedamos sin trabajo y nos aceptaron el piso en la ciudad de Pago. Entonces nos encontramos en la situación de que no teníamos ni trabajo ni casa y la Pago nos creció el piso. Que se han recuperado dos edificios de propiedad de la UNIN y de Cataluña Caixa, en la ciudad, para albergar a familias. Once familias sin vivienda se beneficiaron de ello, entre ellas yo. Y nosotros, y yo, y nosotros. Llevamos un año y medio listando por la organización. El 17 de mayo de 2013, firmamos los contratos y nos dieron las llaves de nuestro alquiler social. Ya mis llaves, por fin, se ha acabado todo. Por fin mi vación, cuídadme aquí el social. ¡Viva la paz! ¡Gracias! Es una alegría inmensa, no hay palabras como que poder explicar, de no tener nada, pues a tener algo de sencillamente dormir en un coche, pues hoy en día tener un piso con su contrato y en condiciones como cualquier persona en una tienda.